Los hoy tenemos con nosotros, la familia cubana, y le damos la bienvenida a Carlos Eves Fonseca. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, muy bien, muy bien. Contento de que hayan contado conmigo, que me hayan contactado para esta maravillosa revista que ustedes tienen. Gracias a ti, de verdad, por aceptar la invitación y por abrirnos las puertas a tu casa en este tiempo tan complicado del coronavirus. ¿Dónde estás, primeramente? ¿Dónde te pilló la cuarentena? Bueno, la cuarentena me pilló en Bogotá, Colombia. Llevamos aquí mes y pico, casi dos meses, en confinamiento obligatorio. Complicadísimo, ya sabes. En esta situación con tanta incertidumbre, porque la verdad que yo tengo un mente muy positiva, pero en este punto no se sabe cuándo finaliza esto. O sea, no se le ve una luz al final, ¿no? Como se dice. Claro. Pero sí, la estoy pasando acá, pero bueno, bien, uno se acostumbra. Uno se acostumbra a todo, ¿no? Después va a hacer desacostumbrarse del confinamiento para entrar de nuevo en la vida cotidiana y en lo de siempre. Sí, en lo del día a día. Ahora que estás en casa que tenemos tiempo, bueno, siempre digo tiempo de sobra. Hay gente que no, hay gente que ha cogido la cuarentena para trabajar aún más. ¿Qué es lo que más haces por casa? Bueno, audiovisual, sí. Yo hace unos ya casi diez años que inicié un proyecto que se llama Hologram Colombia, que es un proyecto de producción audiovisual, tanto para analógico como para digital. Obviamente, por los tiempos y las exigencias, pues se ha desarrollado mucho más hacia lo digital. Entonces, nos hemos fortalecido muchísimo en la animación 3D, en los efectos especiales para cine y televisión. Tenemos clientes como Netflix. Y entonces, eso lleva mucho tiempo frente a un computador en un laboratorio de producción. Y eso ha también facilitado este confinamiento, porque sinceramente ha cambiado muy poco. Es decir, mi rutina diaria ha cambiado muy poco. ¿Sí? Me la paso encerrado trabajando casi que doce horas diarias, porque esto exige muchísimo. Es un proceso creativo muy fuerte, tan fuerte como el actoral, como cuando actuamos. Y exige mucha disciplina. Y bueno, también hay que responder a los intereses y a los objetivos de un cliente, que puede ser una empresa, una productora o un individuo. Y en eso se me van los días. Pero lo menos estás trabajando, pues, haciendo cosas que, ¿no? Proyectos tuyos. Y no se frenas, porque siempre digo que ahí no se puede frenar, aunque estemos en casa, hay que reinventarse todo el tiempo. Claro, claro. Mira, uno no debe detenerse nunca. Yo estuve en una situación de salud, no sé si lo conoces, muy delicada. Hace ocho años morí, ¿sí? Me dio un paro cartíaco, ¿sí? De una infección que me atacó el corazón. Y después de eso, después que uno logra salir de la muerte, que pasa por una situación de salud tan difícil, con tanta incertidumbre, que incluso saliendo de ella uno no sabe si pueda regresar, porque uno no supera un problema de manera radical. Los problemas se superan de forma paulatina, ¿sí? Es progresivo esta superación, ¿no? Regresar a la normalidad. No se hace de un día para otro. Entonces, en ese proceso, ¿sí? Donde uno lucha contra, pues, las vicisitudes, ya sabes, todos los problemas que vayan surgiendo por el camino, porque es como un carro, ¿sabes? Cuando se daña una pieza y lo lleva al mecánico, empiezan a salir otras, ¿no? Y te das cuenta de que había mucho más por hacer. Así pasa con el cuerpo humano también. Uno va al médico por una situación aparentemente superficial o banal, qué sé yo, y de pronto sale con una enfermedad gravísima o la persona, pues, perece a las semanas, ¿sí? Después de un diagnóstico de eso es terrible. Entonces, en esas situaciones son dificilísimas y ahí aprendí que uno tiene que estar luchando constantemente. La vida, vivir, es sinónimo de lucha. Si no luchas, no vives. Aunque respires, ¿sí? Aunque respires y te muevas y tal, y tus sentidos sigan funcionando, si no luchas, créeme que estás mucho más cerca de la muerte que de la vida. En la vida uno tiene que ir hacia adelante siempre. Obviamente nos vamos a equivocar muchas veces, muchas veces, porque cuando intentamos hacer algo, se supone que ese algo es nuevo. No tenemos experiencia. Y en la falta de experiencia también tenemos falta de cómo resolver algo, ¿no? De cómo tener las soluciones. Entonces nos vamos a equivocar siempre que intentemos algo nuevo, progresar, seguir adelante. Y el error también es sinónimo de vida, porque si nos estamos equivocando es porque estamos luchando y porque estamos continuando e innovando y creciendo en alguna dirección. Y yo aprendí eso. Entonces, muchas veces me dicen, oye, ¿y qué pasa con tu carrera actoral? Porque estás haciendo audiovisual, pero entonces ya no actúas, ¿o qué? Lamentablemente pensamos que uno en la vida es algo, pero un solo algo. O sea, que si nacemos o nos formamos para ser actores, pues ya, debes morir como actor. Y así con cada área de la humanidad, con cada carrera, con cada especialidad. Eso es absurdo. Somos seres creativos. Y crear va en cualquier dirección, ¿sí? Actuar es, sí, actuar es una carrera muy difícil, ¿sí? Que compromete mucho, muchísimo. Ahora hay una tendencia en que cualquiera actúa, lamentablemente, sin siquiera tener un estudio. O sea, veo ese fenómeno constantemente, gente que sin estudiar, sin prepararse, se paran delante de una cámara y ya. Y dicen el texto y ya. O sea, y todo parte de sí mismo. Entonces, eso pues va en detrimento de esta carrera porque, mira, yo estudié nueve años esto. O sea, son cuatro años de la Escuela Nacional de Arte, cinco años del Instituto Superior de Arte, más estudiar toda la vida. Cada vez que uno enfrenta un proyecto nuevo es estudios. Hay que investigar. Mira que cada personaje es un individuo diferente y cada uno de nosotros es un universo. Y eso mismo pasa con los personajes. Uno tiene que investigar y estudiar toda la vida, no solamente en la escuela y que cuando uno se graduó ya los estudios quedaron atrás y uno es libre de eso. No, la investigación, el estudio es parte del actor desde que se levanta hasta que se acuesta, aunque no tenga proyectos. Porque muchos dicen, bueno, no estoy actuando. ¿Yo para qué voy a estudiar y abrir un libro? Hombre, ese es el momento de estudiar y abrir un libro. La preparación. Exacto. ¿Ya después para qué? Ya después tiene que enfrentarte. O sea, la preparación es antes, como tú dices. Tiene que fortalecerse, tener herramientas y luego entonces enfrentar el trabajo que tenga, ese reto que le ponga a la vida, ¿no? Sí, entonces me dicen eso y yo lo que hago es sumar. Mira, yo estoy produciendo audiovisual, ¿sí? Y en la producción audiovisual simplemente estoy detrás de cámara. O sea, antes estaba delante de cámara, ahora estoy detrás. Simplemente estoy en esos dos mundos, ¿no? Porque así se divide la producción audiovisual, en lo que uno ve y en lo que uno deja de ver, ¿no? Lo que está reservado para los especialistas del medio. Entonces, yo estoy sumando eso, me estoy fortaleciendo en varias direcciones dentro de la producción audiovisual. Incluso cuando ya me paro delante de cámara, ¿sí? Me siento más cómodo porque yo sé cómo funciona y yo sé cómo colaborar con eso. Como actor, o sea, como la parte creativa del medio, sé cómo colaborar con la parte técnica, con los ingenieros. O sea, y es mucho más fácil luego para la postproducción, es decir, engranar todo eso. Muchos actores se paran delante de cámara y no tienen ni idea de cómo funcionan las luces, un esquema de luces, o la fotografía, o el arte, o la misma dirección. No tienen idea. Entonces, es importante conocer todo eso. En la academia no nos enseñan esa parte. En la academia nos enseñan cómo actuar, ¿sí? Cómo responder a los intereses de un director. Pero no nos enseña ese director todo lo que tiene que enfrentar, o todas las herramientas que tiene que emplear con nosotros. O cómo funciona la dirección de fotografía, ¿sí? O cómo funciona vestuario. Exacto, cómo funciona la continuidad, por ejemplo, ¿sí? O la escritura de la historia, o la construcción literaria de personajes. O sea, nosotros no sabemos eso. Y es importantísimo porque, hombre, es que este trabajo es un todo. Aquí no es que cada cual va por su lado. Aquí tenemos que integrarnos, complementarnos. Exacto. Porque así funciona. Y uno se da cuenta de eso en proyectos, que uno está mirando televisión o cine, sea nacional o internacional. Da igual, no estoy hablando de un país determinado. Y uno se da cuenta de cómo está desligado eso. Uno mismo dice, pero, oh, o sea, uno se habla y tiene como su... Me pasa mucho. Yo hablo en voz alta y es decir, pienso en voz alta. Pienso en voz alta. Y todo el tiempo a veces hasta me pongo un poco hostil con los actores ahí que están en el proyecto que estoy mirando. Y digo, pero no te das cuenta. O sea, ¿qué haces, hombre? Pero mira. O sea, como fracturan, como fracturan el seguimiento, como no aportan, o sea, como no ayudan al maquillaje, por ejemplo. Parece algo banal, pero es importantísimo porque el maquillaje también tiene una continuidad, ¿sí? Como no apoyan muchas cosas, ¿sí? Como no respetan tampoco el guión. Como llenan todo de morcillas, de, ¿cómo le dicen? De coletillas, de apoyaturas, de frases parásitas. Eso es irrespeto hacia el guión, hacia el guionista, que es también un profesional que tuvo muchos años de estudio y preparación, que tiene una carrera que sostener, una familia que mantener para que venga otro porque que por ignorancia le dañe su aporte, ¿entiendes? Su parte. Eso es irrespetuoso. Y eso sucede todo el tiempo. Yo a mis alumnos se los digo. El guión se respeta. Evitar. Cuanto menos digas, mejor. Si uno se limita a lo que está escrito, o sea, si uno respeta lo que está escrito, que está escrito con inteligencia, obviamente, porque es un profesional del mismo calibre o de un calibre mayor al de uno, ¿sí? Si uno lo respeta, es mejor. Porque las frases que no están ahí, no es por gusto que no se escribieron. No se escribieron porque no aportan nada, porque dañan el contenido, porque dañan el resultado final, el mensaje. Mira, resulta que hay países, no quiero mencionar nombres, pero hay países donde casi todas las telenovelas o teleseries terminan en comedia. Y uno dice, pero ¿por qué todo tiene que ser comedia? ¿Acaso el día a día es cómico? ¿Acaso es divertida la lucha cotidiana que tenemos todos en nuestras vidas? No, no es divertido. Hay situaciones divertidas, pero mínimas, porque no es cosa de juegos, ¿sí? Ahora mismo, en esta situación de confinamiento, ¿qué es lo divertido de esto? ¿Me puedes explicar qué hay de divertido aquí? Porque yo no encuentro nada divertido. Es una situación terrible, donde no cabe la risa aquí. Sin embargo, si esto lo llevan a telenovela, en esos lugares a los que me estoy refiriendo, que no quiero mencionar nombres, termina en comedia. Todo el mundo con muletillas cómicas, con frases parásitas, chistosas, con personajes simpatiquísimos. Mira, yo estoy de acuerdo que hay que reír. Y estoy de acuerdo que todo no tiene que ser sufrimiento y dolor, porque no lo es, porque también sería mentira decir que la vida solamente se centra en el dolor y en el sufrimiento. No es así, obviamente. Es decir, yo estoy de acuerdo en tener mente positiva y en hacer más asimilables los contenidos, más agradables, más llevaderos, ¿cierto? Pero no estoy de acuerdo en sabotearlos. Si es una comedia, hagamos comedia. Si es drama, hagamos drama. Así sea costumbrista, pero no convertamos todo en la risa, porque eso lo abarata. ¿Sí me entiendes? Y entonces, eso ocurre por eso, por la ignorancia de los actores y actrices que no han estudiado o que estudiaron hace 10 años, 15 años, y no lo han vuelto a hacer. Porque creen que estudiar es solamente cuando uno está en un aula sentado en un pupitre, con un profesor delante, pero que luego de eso se acabó. Fiesta y parrandas, y rumba. Ya no más estudio. Ya soy adulto, ya soy grande, ya maduré. Ya para qué estudiar eso es cosa de niños. Y no se dan cuenta que esto es una carrera de estudio 24 horas. Porque cuando se ve un personaje que tiene alguna patología, ¿sí? No puede ser, como he visto mucho en clases, cuando yo imparto clases, que te das cuenta, como tú les dices, no sé, a un estudiante que interprete un personaje con algún tipo de patología neurológica, mental, qué sé yo, no sé, algún tipo de enfermedad de estas. Y entonces van al cliché siempre igual de que estoy loco y estoy loco y que hablo locuras y tonterías y tal. Pero no son capaces de, teniendo un celular en la mano, entrar a investigar esa patología, qué síntomas tiene, cómo es el comportamiento de un individuo que esté enfermo de esa enfermedad, pues. Sí. Entonces pasa todo el tiempo. O no sé, le dices a una actriz, pues que interprete un personaje de una señora embarazada que tiene que enfrentarse estas situaciones y todo el mundo va a hacer la misma postura de embarazo con la mano aquí detrás y tal. Cuando no es así, o si está viejito, entonces lo ves chochando con el bastoncito, ¿por qué? Yo tengo familiares de mucha edad y no tienen bastón y ni chochean. O si es un niño, lo ponen a hablar como un idiota. O sea, si es joven, interpretan a personas hablando como un idiota. O si, no sé, o le dicen, mira, le da un ataque al corazón y entonces siempre lo interpretan igual, dolores en el pecho que cae al suelo. A veces un ataque al corazón o alguna enfermedad, alguna dolencia del corazón como la que tuve yo, no da dolor. Es que es asintomática. Yo me di cuenta cuando estaba muerto. Obviamente llegué al hospital medio muerto y ahí dijeron, ah, cuando me hicieron los estudios, hombre, tienes una infección en el corazón. Pero antes de eso yo no tenía ni idea que tienes una infección en el corazón. Para mí las infecciones no daban ahí. Qué sé yo, el corazón para mí era, pues, causar de infarto o de otro tipo de ataque coronario, qué sé yo, de alguna de esas enfermedades. Pero una infección en el corazón. O sea, un estafilococo allí. No tenía ni idea. Pues no estudié medicina. Pues obviamente un médico escucha esto y dice, hombre, claro, las infecciones se dan en cualquier sitio. Pero yo no tenía ni idea. Y una dolencia como esa, yo le pido a un estudiante que interprete eso y allá van con el dolor en el pecho como si estuviera el corazón partiéndose en dos pedazos y no funciona así. Hay que estudiar, hay que investigar. Incluso los acentos, las conductas. Una persona de la ciudad, no tienen la misma conducta ante la misma situación que una persona rural. Incluso dentro de las ciudades hay sectores. Las poblaciones más vulnerables, o sea, donde hay más índice de pobreza, reaccionan ante esos estímulos diferentes a las situaciones más beneficiadas, o sea, con mejores ingresos. ¿Sí? Porque así funciona la sociedad. Entonces, ni todas las personas vulnerables, o sea, en una situación económica vulnerable de pobreza, reaccionan igual tampoco. En ese sector también hay subdivisiones. Están las personas que trabajan en otros sectores, no sé, la delincuencia, o los más honestos, porque hay más honestidad para mí en los sectores vulnerables y pobres que en los sectores ricos, mucha más honestidad. Y no es por el cliché de que los ricos roban y todo eso. No, es que sí, es así, porque es el ser proletariado. Son la gente que trabaja, son los que fabrican, los que construyen, los que trabajan en la casa de uno en servicio, los que manejan, todo. O sea, a veces es el país, es lo que se ve como país todo el tiempo. Entonces, no sé si quieres pasar a la metodología. No, no. Bueno, sí, sí. Vamos a hablar un poco de, bueno, antes me estabas comentando un poco de la metodología. Y me gustaría que me comentaras este tema porque creo que es súper interesante, sobre todo para los actores y todo el público de la familia cubana, porque es algo novedoso. Cuéntame un poquito sobre este proyecto. Mira, la metodología de actuación se llama el arte de la manipulación actoral. Y yo la escribí y la publiqué porque vi la necesidad de construir herramientas puntuales para los actores y las actrices. Las metodologías clásicas que hemos estudiado toda la vida, desde Stanislavski hasta Meisner, todas, se basan en un misticismo rarísimo que no nos conduce a ninguna parte, o sea, de manera práctica, hablando de manera práctica. La actuación es una profesión práctica, de hacer. Sí, tiene teoría, obviamente, tiene un gran porcentaje de teoría, pero es práctica. Porque nosotros los actores no conseguimos nada con llenarnos de un misticismo y un mundo espiritual y con velas y con ejercicios de repetición y que después no hacemos nada con eso. O sea, en esta metodología hay unos rituales que demoran hasta horas. Perdón, me voy a poner en silencio el teléfono. Demoran rituales que demoran hasta horas, que uno queda exhausto y después uno dice, ¿qué aprendí? O sea, nosotros los actores no estamos poseídos y necesitamos exonerarnos de ese diablo o de esa mala energía. No, nosotros somos seres humanos como cualquier otro y esto es una profesión como cualquier otra que sigue disciplina, pero herramientas. Y hay, bueno, uno por lo regular le pregunta a un actor o una actriz así de manera aleatoria, le pregunta, oye, ¿qué es un actor? ¿o qué es una actriz? Unos responden, pero con un misticismo tan raro, otros responden a otras cosas que no tienen nada que ver con el asunto y te das cuenta como no hay, como no tienen herramientas, ¿sí? Porque cada cual interpreta de esos ejercicios de Stanislavski, de Mayne, de Mayer, de Michael Chekhov, de quien sea, de Eugenio Barba, los interpretan a su manera porque no son concretos, entonces todos tienen una poesía cuando van a referirse a qué es la profesión de actuar, pero ninguno los responde de manera concreta. Tú le preguntas a un neurocirujano o a un especialista en cualquier profesión y te responde igual que el otro, de manera concreta te dice qué es lo que hace en su trabajo y el otro le pregunta y te responde exactamente lo mismo, porque tienen herramientas, porque es práctico, porque realmente lo están ejerciendo de la manera correcta. Claro. Pero tú le preguntas a un actor o una actriz y no, terminan con una poesía, ay, el actor es el intérprete de no sé qué y el espíritu y la verdad y el sentir. Hombre, por eso se llama el arte de la manipulación actoral, porque nosotros los actores y las actrices, tenemos como objetivo hacer que sienta el público, hacer que el público crea que pase un buen rato, que se crea parte de la historia, o que no sé, que lo hagamos sentir una experiencia. Porque el público sabe que somos actores, el público no es idiota, sabe que está viendo una telenovela con el actor tal y la actriz tal, dirigida por el más cual director, eche no sé qué país, y que trata sobre alienígenas o que trata sobre algo que es ficción. Es decir, el público no es idiota, el público no necesita que el actor se esté, o sea, que si el actor va a morir, realmente muere en escena, hombre, que no estamos en la época de los inicios del teatro, cuando estamos en la Grecia antigua. O sea, mira, ¿por qué se llama manipulación? Y esto es algo que genera una polémica interesante, ¿por qué se llama manipulación? Y es porque si yo soy actor y el público lo sabe, pero yo le estoy diciendo al público, pongámosle que soy asesino, soy un sicario, un asesino serial, un sicario que pues tengo algún tipo de mecenaco, o me paga alguien, qué sé yo, para cometer mis asesinatos, mis crímenes, mi trabajo, lo que sea. El público sabe que yo soy Carlos Eber Fonseca, sabe que yo no soy ningún asesino serial. Entonces, ¿es verdad que yo soy un asesino serial o es mentira que soy un asesino serial? Obviamente es absolutamente falso que soy un asesino serial. Soy un actor interpretando un asesino serial, eso lo sabe el público. Sin embargo, yo lo que uso son herramientas para hacerle sentir al público que ese asesino serial es posible, atraparlo en la historia y hacerlo vivir esa experiencia, pero con conciencia de ambos lados, que yo soy actor y ellos público, o que ellos pagaron Netflix, o algún tipo de plataforma de streaming, o la entrada al cine, ¿cierto? Y ellos están conscientes de su tarea, de su participación en este fenómeno de la audiovisual y yo del mío. Cada cual sabe qué aspecto está cumpliendo. Ellos son los que pagan para que yo viva y el proyecto se haga realidad. Ellos son los que ponen el dinero y la taquilla y yo pues le hago el show. Y se llama manipulación porque yo manipulo su credibilidad, su estado mental de ese momento. Yo les hago sentir sensaciones allí. Yo les hago vivir cosas que ellos saben que son mentiras, pero que son para ellos interesantes de vivir. Mira, es como en un matrimonio, que te diga tu pareja, bueno, yo soy hombre y tú eres mujer, pero me voy a poner yo en el caso de hombre porque no es por machismo, pero bueno, es mi género y que me diga, me pregunte a mi mujer, oye, yo hago el amor bien, ¿te gusta cómo hago el amor? Y yo, pues, ¿qué le voy a responder? Claro, mucho. Y me va a preguntar, ¿mejor que todos tus seres? Difícil, ¿cierto? ¡Claro! Mejor que todos mis seres. Entonces, ¿soy la mejor que haciendo el amor y la que más te ha satisfecho en la vida? Sí, obvio. ¿Es verdad lo que yo le estoy respondiendo? Obvio que no. Nadie es mejor que nadie. Oye, tú puedes lograr situaciones especiales con un individuo en un momento determinado, pero no todo el tiempo siempre, porque cada cual tiene algo maravilloso que aportar. Cada pareja, por muy negativa que haya sido la relación opositiva, tiene algo maravilloso que aportar. Ninguna pareja es absolutamente perfecta y superior al resto del mundo. ¡Jamás! Pero esa mentira la quería escuchar en ese momento mi pareja. Hipotéticamente hablando, esto es un ejemplo, ¿no? Y así sucede todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque las personas necesitan escuchar lo que quieren escuchar. ¿Sí? Y cuando uno complace ese oído, son felices. La verdad siempre ha lastimado. Nosotros somos seres manipuladores. El ser humano miente todo el tiempo. No hay un ser humano. De todos los que están viendo esta entrevista, ninguno de ellos dice la verdad todo el tiempo. La mayoría del tiempo están mintiendo. O para satisfacer el oído ajeno, o para proyectar algo que necesitan proyectar en ese momento de sí mismos. Yo le he puesto muchas veces, muchas veces, un reto a mis alumnos y a personas con las que converso, que nadie puede cumplir, ¿sabes? Ni tú tampoco puedes cumplir. Y el reto es el siguiente. Solo un día. ¿Sí? Dedica solo un día a decir absolutamente la verdad. Pero hasta ahí es fácil. Pero ahora viene lo difícil. Comunícale a todas las personas que te rodean que ese día específicamente vas a decir la verdad a todo lo que te pregunte. Y que todas esas personas puedan hacerte las preguntas que quieran hacerte. Pero no al contrario. Tú no tendrás el derecho de responderles con las mismas preguntas a esas personas. O sea, que en este caso todo se centra en ti. Bueno, la persona que asuma el reto. Claro. Nadie lo puede hacer con honestidad. No existe el ser humano en este mundo. Así tenga el premio Nobel de la Paz. No existe el ser humano en este mundo que por un día haciéndole conciencia a los demás de que va a decir la verdad y que pueden preguntar lo que quieran. Y no al revés. Pueda hacerlo. No existe. Porque somos seres que nos basamos en la mentira y eso no está mal. Eso lo que pasa es que ha sido un tabú todo el tiempo. Pero nuestra naturaleza humana está en mentir. En fabular. Y es maravilloso. Desde que nacemos nos están mintiendo a nuestros papás con el ratocito de los dientes con Santa Claus con las hadas con los duendes con todo hasta con el del saco ese que nos mete miedo para el señor del saco ese. Todo el tiempo nos mienten y a qué es agradable. A que de niño lo disfrutábamos muchísimo y vivíamos esa fantasía que después la extrañamos y después decimos los mejores momentos de la vida de uno es la niñez porque esa ingenuidad se extraña muchísimo. Exacto. Creer en esas fantasías es maravilloso porque nosotros extrañamos creer en la mentira y adoramos creer en la mentira. Cada vez que encendemos la televisión fuera del espacio noticioso y documental cada vez que encendemos la televisión ya sea servicio de streaming o lo que sea estamos asimilando mentiras ficción y es lo que más nos atrae lo que más nos atrae es ser engañados pagar pagar para que nos engañen de manera oficial de manera explícita. Todo el que paga un servicio de televisión de cable o al cine paga una boleta está pagando para que le mientan pero disfrutamos la mentira muchísimo porque siempre buscamos algo más allá de nuestras vidas algo que nos supere para no sé alimentar nuestras esperanzas o el yo que quisimos ser y ya no podemos y no conseguimos ser. Entonces por eso se basa la actuación en manipulación. es imposible que un actor sienta lo que está haciendo y el que lo diga está mintiendo una vez en la vida o en un proyecto pero dentro de ese proyecto en un espacio determinado muy específico puede ser que tú sientas la escena porque es demasiado visceral y obviamente a veces cuando uno se compromete con la situación el autoengaño conlleva que el cuerpo reaccione de manera auténtica y sí y se lo crea pero que todo el tiempo está actuando y se está creyendo lo que está haciendo es absolutamente falso absolutamente falso a cualquier nivel de actor o actriz absolutamente falso y cuando dicen que lo logran están llenando de misticismo su profesión porque la sienten tan pequeña y tan ínfima que si no la llenan de misticismo no la valoran ni la respetan ellos mismos porque si ellos a la actuación no le meten toda esa religión que le meten de fondo y toda esa falsedad ellos no sienten que es importante la labor que hacen y eso es indignante porque esta profesión no tiene mística no tiene misterio no tiene nada todo eso es mentira esto es una profesión basada en técnica ¿sí? y el buen actor no es el que se enreda la vida y arriba intentando creerse las cosas que como no lo va a conseguir termina en un conflicto consigo mismo que no lo lleva a ninguna parte productiva y termina siendo un caos ese trabajo y termina enajenándose y distanciándose de la verdadera meta del verdadero objetivo que tiene como actor el actor real y esos actores buenos y esas actrices maravillosas que nosotros vemos constantemente en el cine internacional son los que de verdad están buscando que el público y los que tienen enfrente se crean la situación a través de su lenguaje físico y de su lenguaje verbal esos dos lenguajes se unen y se manipula quien sea se hace sentir feliz triste se hace lanzar de un puente a quien sea y es peligrosísimo cuando nosotros pues peligroso en el buen sentido cuando nosotros los actores o las actrices dominamos la herramienta de manipular es muy peligroso porque logramos lo que nos da la gana como lo han logrado esos grandes políticos y esas grandes personalidades de las humanidades que han manipulado a medio planeta y que bueno después como el caso del nazifascismo que manipularon con esa ideología a toda Europa que fue dificilísimo derrocarlos y que todavía hoy despiertan despiertan y reestimulan esos ideales ¿por qué? porque fueron puramente una manipulación muy bien construida pero muy muy bien construida y eso lo podemos hacer nosotros los actores porque tenemos para eso y la vocación del actor no está en enloquecerse en enfermarse y subir al escenario creyéndose bobadas no, la verdad la vocación del actor está en el que tiene el poder de hacer sentir a los demás de hacer vivir a los demás la historia o estimularlo a como nos place como mismo hacemos cuando queremos complacer nuestra pareja cuando nos dice ¿de eso habla el libro? claro el libro son 10 herramientas puntuales y precisas sin tener que ponerse como hacen muchos ejercicios de actuación una banda en los ojos y poner velitas y toquetearse uno a los otros y repetir mil veces una frase hasta que te desgarre la vida y el dolor en la garganta te haga llorar o supuestamente una introspección y viajes al pasado no, no, no 10 herramientas puntuales y cada herramienta se dedica a algo específico el trabajo con el cuerpo ¿sí? el sentido que tiene la gestual o sea cómo manipular con la gestual cómo transmitir con la gestual mira muchas veces o casi siempre nos transmite más el físico o sea la actitud física de alguien que conocemos muy bien que si nos dice que anda bien o sea tú perfectamente puedes llegar a alguien que conoces y decirle ¿cómo estás? y esa persona te va a decir ¿bien? no, no estás bien se ve que no estás bien hombre te está diciendo que está bien encima le dices que no o sea encima te miente sí me está mintiendo porque yo veo que no lo está o sea para nosotros es mucho más fuerte más natural sí más humano ver que escuchar por eso se dice ver para creer nosotros creemos más en lo que vemos que en lo que escuchamos por eso si una persona te dice que le va de misma sucede mucho cuando uno tiene un amigo que termina una relación y está vuelto nada está destruido o destruida ¿no? y uno le pregunta oye ¿lo superaste? y te dice sí y uno de tanta lástima uno dice ah ok ay qué bueno y uno por dentro dice por Dios está destruido pero como nunca y te dijo que sí que estaba bien y puede hacer un esfuerzo por sonreír pero tú estás viendo que está destruida la persona y eso es lo que tiene que hacer el actor esa manipulación con los ardides físicos con la gestual que yo te puedo hacer creer a ti que estoy destruido con mi físico aunque te diga lo contrario o viceversa decirte que estoy destruido y con mi físico demostrar que estoy en la mejor etapa de mi vida claro entonces en eso y hay muchas otras herramientas incluso para la expresión con los ojos nosotros creemos siempre se ha dicho los espejos son los ojos son el espejo del alma o sea que a través de los ojos vemos en el interior de las personas sus verdaderas intenciones y eso es cierto no porque sean los ojos una especie de de máquina de la verdad o estas cosas no es porque nosotros humanamente estamos hechos para interpretar mucho los ojos para fijarnos mucho en el movimiento de los ojos y en la actuación de los ojos ¿sí? por eso muchas veces nuestros papás cuando niños dicen mírame a los ojos cuando te estoy hablando porque es que ahí es donde se ve si estamos o no asimilando lo que ellos nos dicen o si estamos mintiendo ¿sí? y no es que sea necesariamente una ventana hacia nuestra alma no, eso también es místico eso es muy bonito pero no eso no es así es porque nosotros en los movimientos de los ojos ¿sí? detectamos en esos micro movimientos de los ojos detectamos ciertas áreas entonces eso va relacionado con los hemisferios del cerebro el hemisferio del creativo y el otro hemisferio lo importante es el creativo porque crear es mentir ¿sabes? que es otra cosa que es un tabú crear es sinónimo de mentir porque estás creando una realidad estás inventando una realidad por lo tanto estás mintiendo o sea una respuesta cuando yo te solicito una respuesta y tú me mientes me estás creando una respuesta cuanto más creativa es la persona más mentirosa quitemos el tabú mentir no es hacer daño simplemente es mentir a veces se miente por un propósito pues positivo a veces uno lo que quiere es no sé alguien está muy mal y uno le miente para que esté mejor eso es positivo yo puedo fabricar cuchillos los más filosos del mundo necesarios en una cocina tú sabrás si los usas para asesinar a alguien pero yo los estoy vendiendo para la cocina ¿sí? así funciona también la metodología del arte de la manipulación o sea trata sobre la verdad de la manipulación de cómo se basa la manipulación de las masas de las personas ¿sí? pero por un bien común o sea por divertir por entretener por hacer vivir experiencias no por hacer daño pero es que nosotros somos seres manipuladores en esencia nosotros de que nacemos estamos manipulando en esencia ¿sí? si lloramos para hacerle ver a nuestros padres o a nuestra madre que tenemos hambre o a veces tenemos esta situación clásica de siempre que el niño le dice a la mamá mamá este fin de semana no voy a salir y la mamá sorprendió y eso es que tengo que estudiar ¡wow! sí todos mis amigos si van a salir se van de fiesta pero bueno ellos sí pueden pero yo tengo que quedarme estudiando porque bueno la situación económica tú no me puedes dar dinero para que me divierte el fin de semana no te preocupes yo me quedo aquí encerrado estudiando solo porque mis amigos se están divirtiendo pero así es lo que hay que hacer porque en la vida es de sacrificio de dolor ¡ay, ay, ay, amigo! no te preocupes ¿cuánto necesitas? tranquilo diviértete ve el fin de semana y después estudia ahí más tiempo que vida fíjate como uno logra que la situación esté a favor eso lo hacíamos todo el tiempo de niños o sea demostrar es decir demostrar lástima claro es decir persuadir a través del dolor de la vulnerabilidad por eso los bebés y todos los cachorritos y los animales y los bebés son tan tiernos tan vulnerables tan aparentemente inofensivos eso es para no expresar peligro y que tú no los lastimes para protegerte de ellos y eso es manipulación y la naturaleza te manipula todo el tiempo ¿no has visto esos lagartos como con mimesis? se camuflan del color del área que está y se mimetician y desaparecen y animales en el mar hacen lo mismo pero de una manera hay un pulpo que es capaz de retratar lo que hay debajo de él y reproducirlo encima y se hace invisible es acaso o no ilusionismo y manipulación lo es la naturaleza todo el tiempo se basa en las mariposas que tienen ojos en las alas para aparentar ser un animal mayor más grande más peligroso siendo el ser uno de los seres más vulnerables de la naturaleza es manipulación aparentar engañar como una mujer cuando está muy dolida se maquilla se peina bien lindo se vista hermosísimo y sale una fiesta ahí es cuando más dolida está pero está demostrando ser fuerte tener herramientas para enfrentar la vida nuevamente e iniciar de nuevo incluso superar la relación anterior está aparentando el hombre hace bueno el hombre se tira a tomar y se mete en la inmunda pero sí nosotros relacionamos muy distinto yo no pero nosotros como género hablando pero así funciona la manipulación todo el tiempo todo el tiempo o aparentar ser honesto para conseguir algo o aparentar ser tu amigo para conseguir algo o aparentar ser tu enemigo para conseguir algo siempre estamos manipulando y no siempre es mal personas que están en las últimas una enfermedad terminal y se les trata de evadir hablar del tema para darle un aliciente y por lo menos los pocos días o semanas de vida que le queden que lo vivan con dignidad y no esperando la muerte inminente eso es una manipulación positiva también a veces es egoísta porque uno quiere arreglarle la vida a todos los demás y a veces intentando arreglarle la vida a los demás se la empeoras pero lo que quería era que escuchen como la manipulación está en todas partes y manipular no es hacer daño necesariamente como fabricar cuchillos no es asesinar necesariamente sí claro claro no o sea todo lo que me has comentado sobre después te pediré por favor el libro porque me interesaría mucho leerlo es cierto sobre todo que mucha gente a veces pregunta cómo ser actor o cómo llegar o la vía y creo que has dicho cosas claves y fundamentales para para saber más o menos una noción y no para la gente que está empezando sobre todo así que me gusta mucho comparto mucho tu biología y me ha encantado que me comentes todo esto porque estoy aprendiendo cosas que no sabía y eso es lo que más disfruto aprender en las entrevistas cosas que pensé que en un día podría aprender has mencionado un montón de cosas que me gustan sobre todo a la hora de la actuación dijiste habías pasado la ENA y te había Elisa que estudiaste bueno obviamente te vimos en muchísimos proyectos en Cuba sobre todo en novelas que además estuviste nominado un caricato con un destino prohibido cuéntame un poco sobre estos proyectos en Cuba que hiciste las novelas sé que también estuviste como al salir de noche El Conde de Montecristo me acuerdo también sí mira trabajar en Cuba ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida no solamente porque es mi tierra y mi origen mi cultura mi naturaleza sino porque las personas a los compañeros de trabajo en el contexto cubano son muy distintos o sea eso uno lo valora luego uno lo va lo va notando después o sea como uno o sea a ver cuando 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 una profesión está muy mercantilizada se empiezan a dañar ciertas áreas humanas dentro del proceso pero al no ser tan mercantilizada y ser más hecha por amor por amor a la profesión ¿sí? por vocación es es un fenómeno muy distinto uno termina siendo prácticamente familia del elenco ¿sí? claro el cariño que se desata es bellísimo o sea es honesto mira son experiencias tan lindas que uno no recuerda como un proyecto de trabajo sino como una experiencia familiar de amigos ¿no? uno hace amistades allí para toda la vida trabajar en esos proyectos imagínate yo recién me pues salía de la escuela y y empecé con con el proyecto salir de noche y eso fue un choque porque imagínate o sea de estudiar en los libros y hacer ejercicios de clase incluso eso enfrentarte a la realidad es otra cosa a la competencia no desde el punto de vista del daño sino pues la comparativa que se hace con el que recién sale de la escuela y los que ya llevan toda la vida ¿sí? en el medio entonces por suerte ha ayudado mucho ¿sí? cuando veían obviamente equivocado estaba todo el tiempo entonces ellos siempre mira no por ahí no por acá esto lo otro ayúdate en esta en esta cosa en esta otra no sé qué me veían muy nervioso y entonces trataban de calmarme muy muy chévere ¿no? pero para mí una situación difícil pero luego uno sale y dice oye si no llega a ser por estas personas yo no lo hubiera podido o sea las primeras veces siempre son muy difíciles no solo en la actuación sino en cualquier área de la vida las primeras veces siempre son muy difíciles pero allí no se siente tan difícil la primera vez porque todo el mundo quiere que estés bien ¿sí? y esas son una de las herramientas que hay en la metodología y es que mira la producción audiovisual funciona como una marea no importa si tú eres una balsa o un bañista no importa y no importa que el otro sea un trasatlántico ¿sí? un crucero no importa la magnitud de cada cual si la marea baja bajan todos y la marea es el proyecto audiovisual si ese trasatlántico ese barco inmenso gigante y tal no apoya y ayuda a ese bañista pues todos van abajo o sea todo el proyecto se destruye y esa competitividad cuando surge de manera dañina pues en un ámbito más mercantil donde los buques esos grandes están cobrando mucho dinero y donde el bañista a veces le están pagando pues nada es decir cuando sucede eso lo notas en el proyecto esa desigualdad y a veces creen los actores que si se destacan ellos ¡guau! se están haciendo una carrera que por Dios ¡no! te estás destacando tú hermano pero estás destruyendo el proyecto porque ese es el problema que cuando tú sales te destacas y no estás o sea no es parte del proyecto que tú te destaques claro porque tu personaje no es el que se destaca por encima de los demás personajes te estás destacando tú como individuo como actor es como que el médico quiera destacarse ante el paciente el cirujano quiera destacarse ante el paciente y no sé en lugar de operarle el apéndice lo opera un riñón solo para demostrar que tiene buena buena costura buena sutura y que los cortes son perfectos y precisos y que no le timbra la mano pero le opero de otra cosa para demostrarlo porque es que ¿para qué quitar el apéndice? en el apéndice no hay tanto rigor pues mejor le quito un hígado un pedazo de hígado o un riñón o un pulmón que se yo hablando aquí yo bobería pero bueno así funciona o sea cuando hay esa unidad es maravilloso en Cuba tuve la suerte de trabajar con directores que eran como mis padres o como mis madres o sea increíble el esfuerzo que hacían porque yo me sintiera bien y tuviera un buen desempeño ¿sí? compañeros actores y actrices que por ahí nos vemos en redes a veces y me da mucha nostalgia tenerlos lejos a veces me gustaría preguntarles cosas pedirles consejos ¿si ves? claro porque sé que me van a responder con cariño con honestidad y uno no puede porque mira las redes sí te mantienen conectado pero es muy limitado hasta cierto punto porque es muy frívolo o sea ahí son contextos letras cosas no sé es diferente a lo que se transmite mirándose a los ojos ¿ves? entonces me sucede mucho eso pero sí a mí me encantaría siempre me dicen oye aquí en Cuba ¿pienes a volver a trabajar? mira para trabajar tengo que estar físicamente allí ¿ves? y lamentablemente no estoy físicamente allí y no se puede actuar a distancia o sea no se ha creado todavía en algún momento ya como va la ciencia y la tecnología en cualquier momento en cualquier momento de manera holográfica no lo sé pero por ahora no se puede entonces no es que yo no quiera es que la actuación es física y presencial y los tiempos que me exige aquí mi trabajo tampoco me permiten decir no me voy no sé seis meses a Cuba a hacer un proyecto pero también has trabajado muchos proyectos en Colombia sí aquí llevo más de diez años aquí en Bogotá Colombia he trabajado en muchos proyectos de televisión muchos en cine trabajé en un proyecto sí todos se van bajo la dirección de Sergio lo veo en el fondo aquí puse algunas cosas aquí puse algunas cosas para ir creando recordación todos se van ahí trabajamos muchos actores cubanos a ver Rodríguez Taymi Albariño Gleim Ulises Ulises González a ver a ver a ver a ver muchos ahí nos nos reencontramos pues así pues bueno son los que me vienen ahora a la mente pero hay muchos más en el proyecto fue muy bonito porque trataba una historia que se desarrolla en Cuba ¿sí? en el Escambray y y entonces uno se sentía ahí como como Cuba en Colombia ¿no? porque estábamos teníamos que hablar que hablar con mucho mucho argot ¿sí? cubano corregir ciertas cosas en el texto que no pues como estaba escrito por 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 otra nacionalidad o sea hay muchas frases que nosotros no decimos así en Cuba y tal y hubo que estar muy pendiente de eso pero fue un proyecto lindísimo por esa razón ¿sí? y también porque bueno Sergio es un director pues de un calibre impresionante mira que he tenido la suerte de trabajar con muy buenos directores muy buenos incluso directores ganadores del Oscar con el premio de la academia y mira que Sergio ha sido uno de los de los más de los más grandes ¿no? de los que he tenido la suerte porque sabe dirigir porque mira en la mayoría de las profesiones la mayoría de los profesionales en cualquier área no son buenos sabemos que lo que abunda no es la calidad desgraciadamente o sea hablando en general no estoy hablando de la actuación estoy hablando de todas las profesiones todas las áreas y así sucede con cada uno de los puestos ¿no? porque uno dice bueno o sea como mismo no abunda no sé un técnico en algo bueno tampoco directores aunque sea uno por proyecto ¿no? directores generales ¿no? aunque sea uno por proyecto y a veces uno trabaja con directores que no dan la talla y uno sufre mi hija sufre mucho porque uno tiene que hacer todo dirigirse a sí mismo y desempeñar encima el trabajo hay directores que tampoco tienen el lenguaje apropiado para dirigir a uno no saben cómo pedirte las cosas entonces se crea un distanciamiento de lenguaje ahí que uno a la final tiene que estar adivinando pero he tenido suerte porque la mayoría de los proyectos incluso cubanos proyectos en Cuba porque en Cuba es donde más cine he hecho Ernesto Barana Jorge Luis Sánchez o sea yo he tenido directores cubanos y he tenido el lujo de trabajar con esos con esos directores cubanos de esa talla ¿no? porque mencioné y en grandes películas como Los Dioses Rotos El Beni exacto y son directores que mira que después quedan también como amigos personales por ahí me hablo cada rato con Jorge Luis Sánchez con Ernesto Darana cuando voy a Cuba pues a veces nos reunimos nos vemos porque además de ser excelentes directores son de una calidad humana también muy especial ¿sí? son humanamente muy especiales enseñan muchísimo también se esfuerzan por todo el tiempo guiar a uno por fortalecer en uno todas las herramientas todo lo lo que debe uno tener bien en esos en el momento de la producción nunca te hacen sentir ok ya sabes somos seres humanos y en algún momento pues los ánimos ya sabes ponen un poco y hay pues discusiones polémicas contradicciones es normal ¿sí? pero no es lo que predominó con ninguno de los directores con los que trabajé en Cuba en cine o en televisión ¿sí? porque también fue dirigido por Xiomara Blanco o sea siendo directora que sabe que uno como género masculino toma mucho el referente de otro masculino o sea como el caso de la figura paterna y eso sucede mucho con los directores uno les ayuda mucho a uno como actor le ayuda mucho el referente masculino y tener una directora es complicado para uno como actor porque la una directora transmite según su vivencia su experiencia como cada cual hacemos no todos hacemos eso pero me lo está transmitiendo de una experiencia de otro género a un personaje que es hombre complicado entonces eso tengo que traducirlo al género que los géneros son muy distintos o sea no solo en la actuación en la vida el género femenino el género masculino somos muy diferentes en todos los aspectos por Dios gracias a esa diferencia nos complementamos también y hay que hacer siempre esas traducciones entonces uno pasa un poquito más de trabajo sin embargo Xiomara fue como en ese proyecto como una mamá o sea era ahí todo el tiempo consintiendo de alguna manera para que el trabajo fuera como debía ser y bueno gracias a eso se lograron o logré con ese proyecto con ese personaje pues ahí tengo unas escenas de lo más chévere muy buenas y ahora recordé a ay caramba hablando de de destino prohibido recordé a Yamil que falleció hace uy yo sufrí mucho eso Yamil fue un gran compañero ¿sabes? tanto profesional como como personal pues hablando como amigo y lo extrañé muchísimo eso fue un golpe muy bajo ¿sabes? esa pérdida que 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 tuvimos y mira que uno sufre ya te digo uno lo siente como de la familia cuando 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 falleció Yamil yo sentí como que había muerto un hermano ¿sabes? uff sí pero bueno eh sí las experiencias las experiencias en el audiovisual en Cuba no quiero retomarlas en algún momento las voy a retomar porque ya te digo hay más tiempo que como no lo voy a hacer y hay un proyecto por ahí hay un proyecto por ahí una pregunta ¿proyectos nuevos? ¿qué estás tramando por ahí? bueno bueno a ver mira con esto con esto de la producción audiovisual se va mucho el tiempo ¿sí? tengo muchos proyectos personales tengo un cortometraje de animación 3D que se llama Amor de Pasos con una factura al estilo Pixar de Disney y ese es un proyecto súper interesante que vamos a ver pero podría darnos buenos premios incluso un Oscar por animación ¿por qué no? es un chulo proyecto y un video maravillosísimo o sea de verdad una calidad humana del carajo perdón la expresión pero aquí cabe decir y esos son unos grandes proyectos personales que tengo con relación a la producción audiovisual a la actuación no sé no sé si has visto hice un personaje estuve ahí coqueteando con un personaje que se llama Graciela Madruga que es una mujer que un personaje femenino de comedia una mujer que estuve así haciendo para bueno para acá para mi canal personal de YouTube y Alexis Valdés ¿sí? tuvo la cortesía de llevar Graciela a su show al show de Alexis Valdés y pasamos toda la temporada de Graciela que eran seis capítulos en el show de Alexis ahí en Miami y ese personaje estoy escribiendo unos guiones esta situación en la que estamos pues también da un poco más de margen para crear sí aquí que pues hay más más tiempos más impases ahí entonces estoy escribiendo un guión para Graciela de comedia muy chévere ya más actualizado tratando temas mucho más polémicos más fuertes pues con cosas que están pasando no solo lo de la pandemia eso es un buen proyecto yo quisiera en algún momento de mi vida dedicarme a la comedia ¿sabes? me encanta me encanta hacer comedia porque me divierto yo o sea además de que se pues que se divierten los que se divierten pues no todos ya saben me divierto yo y me gusta divertirme con lo que con mi trabajo ¿no? Luisito Silva que es un humorista cubano pues lo debe ser de personaje de Páfilo con Luisito nos conocemos desde mucho antes de él iniciar con la cartelera Hola Habana ¿sí? del canal Habana que ahí hacíamos una cartelera sobre los eventos culturales que se iban desarrollando en la capital ahí nos conocimos con Luisito y lo admiro muchísimo porque mira él es una persona de una calidad humana muy grande es un gran ser humano una una gran persona pero como profesional es increíble o sea sabes que él es el que me ha motivado a meterme a mí en el mundo de la comedia porque fíjate que Luisito no se basa en el chiste él se basa en el personaje y en la situación que ese personaje tiene que enfrentar revivir y eso es actuar o sea sí es humorista es humor obviamente porque el resultado es cómico es risible pero Luisito es actor porque eso es un personaje bien perfilado estructurado estudiado pero impecable y eso me ha estimulado muchísimo porque yo digo bueno porque a mí no me gusta el humor basado en el chiste o sea en el cuentachiste no no porque eso es fácil eso te aprendes los chistes y ya está me gusta el humor elaborado como el que hace Luisito o sea crear un personaje que esté bien perfiladito que es lo que yo intento hacer con Graciela que no se parezca a un hombre mirando a una mujer o un travesti o no sino que parezca una mujer que sea mujer que se asimile como una señora y es muy difícil porque cuando un hombre interpreta a una mujer suele parecer como como sobreactuado como ya sabes como como un gay exagerado ¿sí? de estos de Carrosa y tal que puede ser respetuoso también porque es un cliché ¿sí? y los clichés son ofensivos casi siempre ¿no? este tipo de cliché ¿no? entonces he querido que ella hacerlo respetuoso sin hacer sentir mal a nadie y que no parezca que yo estoy si me entiendes ahí como dándome de nada sino que se vea que es una señora ella es una señora ingenua le puse que es ingenua y torpe y tonta a propósito porque si puedo lanzar algo peligroso ¿sí? claro exacto si puedo lanzar algo peligroso estoy escudado y protegido porque esa señora es estúpida pobrecita no sabe lo que dice Dios perdona la que no sabe lo que dice entonces por eso construí una señora que no sabe de nada pero quiere mostrarse como conocedora de muchas cosas y le quiero dar un perfil ahora más hacia la sexualidad siempre me ha parecido que la sexualidad es un tabú en todas partes sí comparto esa idea siempre es un problema la gente es capaz de confesarte que ha asesinado a alguien pero no que se masturba por ejemplo o sea es una cosa muy loca el tabú que hay con la sexualidad y yo quiero encaminarla hacia allá ¿sí me entiendes? o sea de una manera errática por parte de ella educar ¿no? como como aconsejar y hacer reflexionar a la gente de que si hay algo natural mira yo siempre digo una cosa porque la gente también hay otro tabú que es con el tema de la muerte que fíjate si es tabú que cuando menciona la palabra muerte la gente hace resistencia eso es un problema entonces hay algo que yo siempre digo es que nosotros nacemos para morir o sea es para lo que nacemos es lo más seguro puedes tener hijos o no escribir un libro o no sembrar un árbol o no pero morir vamos todos y también para el sexo ya sea con el mismo género con otro género o consigo mismo exacto es algo que no se puede evitar ni refutar en la vida el sexo y la muerte y ambos casualmente que son dos condiciones demasiado humanas obligatorias naturales son un tabú te has puesto a pensar si una de eso nada más es un tabú bueno muy pocas otras cosas son un tabú pero en la vida las dos situaciones obligatorias que tenemos son un tabú morir y tener sexo o masturbarnos o tener fantasías sexuales o lo que sea son tabú son un problema no se puede hablar con los papás porque es una falta de respeto con los abuelitos o no sé no puedes hablarlo con desconocidos mira siempre esas palabras se mencionan y se lo que tú dices se abren los ojos como imagínate que te pregunte exacto que te pregunte oye te masturbas perdón y esa confianza ah ya pero si le pregunto has asesinado a alguien tú no dices y perdón y esa confianza no tú dices no oye por qué voy a asesinar a alguien pero que te pregunte si te masturbas eso es un problema no 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 que te pasa oye pero tú de dónde me conoces quién te crees tú que soy yo a carajo si te masturbas es el que pasa contigo que eres un monstruo o qué entonces quieres llamar al personaje de Graciela y yo quiero que Graciela a través de su ingenuidad peque de dañar ese tabú de acreditar esa frontera que tenemos limítrofe en toda la sociedad por lo menos latinoamericana que es lo que somos obviamente habrá otras culturas donde los tabúes van a otro sitio traslada a otras áreas pero aquí hombre entonces quiero que sea picante porque Luis Luisito lo lleva más al tema político a la situación social derivada de la política del manejo político pero yo quiero ya que Luisito hizo eso no voy a ahora a plagear a Luisito y también hacer los chistes políticos y las mismas cosas y tal yo respeto mucho a los colegas entonces lo quiero llevar más hacia ese otro ah porque bueno mira allí por ejemplo en los medios en Cuba pues los temas políticos sociales también son tabú también o sea hay que cuidar mucho lo que se dice todas estas cosas porque se pueden malinterpretar ya sabes el humor a veces se malinterpreta muchísimo no solo en Cuba sino en todas partes pero bueno hablando de Luisito y de La Habana entonces yo quiero es llevarla hacia hacia este otro tabú que va a ser más escandaloso porque bueno hay cosas que no ya verás hay cosas que uno no se espera que serían en público y uno después de la reflexión va a decir pero si no ha dicho nada malo claro pero es como si fuera una bofetada claro y bueno eso es uno de los proyectos y otra cosa bueno hay otra ahí no puedo hablar mucho otro proyecto como actor y es una teleserie vamos a ver en Cuba una teleserie en Cuba que se haría el año que viene bueno vamos a ver porque como van las cosas yo no sé si en 2021 pueda todo estar ya normal como siempre pues no sé si lo normal será ahora vivir así como estamos ahora no lo sé ya no lo sé no lo sé entonces quisiera que claro como todos nosotros que las cosas volvieran a la normalidad como estaban antes y que se hiciera este proyecto es una serie en Cuba pero de verdad no puedo decir ni la persona que lo voy a dirigir ni de qué trata pero es una serie en Cuba entonces tendría yo que irme a Cuba y sí a trabajar por lo menos sí medio año hacer la la teleserie una teleserie pero me imagino que pensada ya para para medios más internacionales o sea ya con una factura visual y de presupuesto mucho más elevada que a lo que estamos habituados a ver en los medios nacionales Carlos de verdad que me ha encantado pues la entrevista contigo porque yo siempre lo digo cuando yo aprendo algo en un día me siento como me ha puesto más feliz y sobre todo pues viviendo de ti muchísima sabiduría y sobre todo para los actores que vean esta entrevista sentirán sentirán lo que sentí yo ¿no? de haber dicho sí plantearse cosas cambiar a lo mejor imágenes que tenías y pensar en otras así que te lo agradezco muchísimas gracias por abrirnos un ratito las puertas de tu casa por conversar con nosotros con la familia cubana por contarnos tus nuevos proyectos que aquí estaremos para apoyarte siempre 100% y para darle luz a cada vez que te hagas falta aquí nos tienes un besísimo grande para ti espero coincidir pronto en algún trabajo y sobre todo mucho éxito y mucha salud muchas gracias estoy orgulloso de sentirme importante gracias a ustedes que me han contactado para hacer esta entrevista porque bueno uno se siente bien cuando otros necesitan saber algo de uno ¿no? oye muy agradable la entrevista pues ya somos parte de esta familia ya sabes puedes puedes y pueden pues todo tu tu equipo todas las personas que están comprometidas con este proyecto contar conmigo ya saben cuando necesiten lo que necesiten entonces yo siempre orgullosísimo de participar en estas entrevistas con ustedes y con el proyecto este lindo que ustedes tienen muchísimas gracias Carla te mando un beso enorme para allá gracias gracias gracias